¿Vieron la broma del Jairo? Se están llevando mi auto, me dijeron que se lo iban a llevar por parte, sin autorización, sin ni una weá. Se lo tienen que llevar porque no está pagado y yo lo he pagado todo, está todo al día, weá no tiene parte, me dijeron que se lo llevaban porque tiene parte. ¿Vieron la broma del Jairo? ¿Vieron la broma del Jairo?